Bendiciones, estamos en este momento acá desde el Rancho Oasis. Vamos a mostrarles cómo se corta un racimo de plátano en este lugar. Voy a pedirle al camarógrafo que alumbre el racimo de guineo, se encuentra en esa posición. Así que ustedes pueden observar, bueno, así que si ya lo vieron ahí. Ahora baja la cámara, yo me voy a poner en posición de cortarlo, va a estar el trabajador ayudándonos acá. Así que por acá le corto, ¿verdad? Sí. Algo suavecito, que venga. Suavecito, dale. Ahí va, ahí va, suavecito. Otro poquito. Otro poquito. Otro poquito. De modo que yo lo pueda agarrar aquí. Cuidado, cuidado que ahí va. Ahí va, ya va, ya va. Y ya no lo vayas a golpear. No, no. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va poco a poco. Cuidado, cuidado. Se le cayó. Pero salieron los ratones. Y el de los ratones estaba. Ahí va. Ahí va. No pude ver más. No, hombre. Que la pochota de aquí. Sí, que la barra de la pochota. Entonces ahora lo picamos acá. Ustedes pueden ver. Vamos a limpiar la mata. Ustedes pueden ver. Como aquí. Entonces. Vamos a cortar acá. Ahí lo levanta. Y que se los muestre. El trabajador de esta huerta. Se nos cortaron uno. Miren. Los ratones están haciendo nido. Así que pueden ver. Es un buen racimo. Que hemos cortado. En este día. Así que le damos gracias a Dios. Por esta bendición. Que tenemos en este lugar. Hemos invertido. Pero ya estamos cosechando frutos.